Hoy tenemos una visita de lujo, estamos en la política hace un poquito, recibimos a Omar, que me encanta el candidato a gobernador. Así que, Omar, muchas gracias por estar acá. Junto a Marcelo Clebot, nuestro candidato aquí en Montevera. La verdad que venimos con mucho entusiasmo a acompañar a un profesional comprometido con su pueblo, con vocación de hacer, de transformar. Creo que tenemos realmente una figura muy importante para un pueblo que va creciendo, para un pueblo que ya va queriendo ser ciudad y sin duda tiene toda una connotación y no me cabe duda que Marcelo le dará ese impulso, porque tenemos la posibilidad de trabajar seguramente codo a codo, reconociendo lo que se puede hacer desde lo local. El 10 de diciembre vamos a asumir, el 11 vamos a estar convocando a todos los intendentes y presidentes comunales de la provincia. Allí queremos que venga Marcelo como el titular de la comuna de Montevera. Y hay mucho, hay mucho por trabajar. Vaya si han quedado cosas en evidencia cuando tenemos situaciones climáticas difíciles. Pero además el desafío que tiene una ciudad que está en una ubicación privilegiada cercana a la ciudad capital, que tiene mucha gente trabajando allí, yendo y viniendo y que tiene un potencial enorme como para crecer. Pero para crecer hay que crecer en forma ordenada. Y no me cabe duda que el impulso, el deseo de hacer cosas por Montevera que tiene Marcelo lo convierte en un candidato adecuado para este momento.